Quédate conmigo, abuela, necesitamos tu sonrisa. Quédate conmigo, abuela, ¿qué camino seguir si se muere lo tuyo? Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestra historia. Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestro sonrisa, solo con memoria. Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestra historia. Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestra historia. Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestra historia. Quédate conmigo, abuela, no apagues la luz de nuestra historia. Con mi amor es la que gante Gracias.